mi nombre es julio franco y estás en tia tv bienvenidos a un personal trainer en tu casa hoy les voy a traer un entrenamiento de 10 minutos dividido en cuatro partes son ejercicios básicos que cualquiera los puede hacer para esto necesitamos que tengan un bolso o una cartera algo donde puedan poner un peso pueden ser zapatos pueden ser libros en este caso yo tengo este bolso tengo dos libros puestos aquí pero antes de comenzar no olvides suscribirte darle like y dejar tus comentarios sobre qué te pareció el entrenamiento del 1 sentadillas como objeto 2 flexiones de pecho 3 plancha con toques de hombro 4 saltos con tijera espero que les haya gustado recuerden calentar antes y estirar después del entrenamiento recuerden dejar sus comentarios aquí abajo qué tal les pareció el entrenamiento si tienen algún ejercicio en particular hagámonos a ver no olviden hay sorteos todos los días pilas